De nuevo Cúcuta hace historia en el tenis nacional, de la mano de la raqueta de María Camila Osorio Serrano. Esta región aporta nuevamente la número uno del ranking colombiano. TVCúcuta.com visitó al mentor de la raqueta, la reina del tenis nacional, Edgar Muñoz, nos contó algunas incidencias. La pasión con que empiezan a trabajar en este deporte, si hay mucha pasión de parte de la niña, que supere a la pasión de los padres que generalmente se da. Pues nos da la oportunidad de tener deportistas más consagrados, deportistas con más disciplina y que seguramente más adelante nos va a dar resultados. Primero fue Fabiola Zuruaga, también cucuteña, quien dominó a su antojo el tenis femenino colombiano durante más de una década. Ahora, a sus 17 años, es María Camila la que apunta a pulverizar todos los récords. Ver lo que viene haciendo Camila, pues no era nada extraño llegar a ser la número uno. Tenía por delante a Mariana Duque. Mariana Duque desafortunadamente ya se retiró del tenis. Nos queda todavía un largo camino por recorrer. Esperemos que Camila logre hacer lo que, o más de lo que hizo Fabiola Zuruaga. Ha hecho muy buen recorrido y esperemos que sea una de las mejores tenistas de la historia del país. Es una niña que ha sido muy fuerte mentalmente desde que inició en este deporte. Y cuando uno encuentra deportistas de temprana edad con esa fortaleza mental, sabemos que la parte mental es el 80% de un deportista del juego, de sus resultados. De Bucaramanga para arriba son cientos de deportistas. Aquí no llegamos a 60 deportistas en este deporte a nivel competitivo. Entonces sacar las dos mejores jugadoras de la historia del país, de esta ciudad, desde esta ciudad, pues para nosotros es un orgullo enorme y una satisfacción grande. Y encontrar que aquí tenemos material para trabajar en el deporte, lógicamente buena genética para sacar buenos deportistas. Pero lamentablemente no tenemos el apoyo. Usted sabe que eso es así y es muy poco. Hay que rogar para sacar a un deportista adelante.